¿Cómo sobreponerse a la gran pérdida? No sé. A ver, ¿qué estás pensando? Hay que entrenar, hay que entrenar duro. Hay que personalizarle, tío. Todos han pasado por la Academia Punky. Exactamente. La Academia que hemos hecho en honor a nuestro... Siempre vienen así. Vienen así. Predefinirle y luego le... A ver, le puedo poner el nombre... Saca Manteca. No, Manue o Mantecas. Manue o Mantecas, Arias, el saco Mantecas. ¿Mantecas o Manteca? Mantecas, en plural. Mantecas, que saca varias. Que a la hostia quedante saca varias. Vamos a vestirle, pues. Sí. De rojo, eh. Al final el trozo negro ese no ha subido de nada. Me ha escuchado aquí, tío. Va muy bien conjuntado, eh. Como la abeja maya prácticamente. A ver, porque... Pues a mí ese set de colores me gusta. Que es el set de nul y de ave. Hay que entrenar. Todo ya, todo. Todo ya. Nos vamos a meter un atraco y ninguno pilla empachado. Disparo al el truco. ¡Uy, cara! Así se ha muerto. Estás muerto. Ahora ha sido una flecha. Que sepas que estás muerto. ¿Has sido una flecha? Sí, ha sido una flecha. Estás más muerto. Ah, se la da en el culo. La da en el culo. Sufrí una herida en el culo. So many times, it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just with me. ¡Ah, qué joder! Ya, hostia, ha empezado, ha hecho. Lleva una a la barba. ¡Va, qué coño me ha llevado esa barba! ¡Ah! No sé qué cojones. Ahí, mira. Se pega él. Lleva un... Este de... De hueso. Si no es que va con una lanza, ¿sabes? En plan... Con una... ¡Con una lanza, no la lanza! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué joder! Joder, no joder, qué joder. Porque tiene una mierda de fuerza, si no... ¡Ah! ¡Ah! Tío, tío, tiene mucha pie de la bruja, tío. Molaría rescatar. Tío, 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 tío. ¡Ah, es verdad! Tío, tío, tío. Pero a lo mejor nos compienes a más darle tres golpes que... Pero eso que la tía le quitaba... Lo que hace es le quita... Bueno... Y es que luego viene la guardera. A lo mejor podemos aprovechar a hacer el combo. Tío, tío. Tío, tío. ¡Ah! El movimiento de Mulya, el golpe de las costillas, o sea, ahí... ¡Burgando ahí, como yo qué sé! ¡Claro! ¡Las costillas! Yo qué sé, qué raro, yo me imaginaba otra cosa. Las animaciones de los ataques son súper raras, tío. ¡Claro! Se quedaron por otra posición. Uy, casi lo matamos, tío. Y es que no llegamos, tío. ¡Burgare, tío, 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 tío! Matar al líder también puede ser una cosa que nos puede facilitar mucho o acelerar mucho las cosas, tío. O sea, si hacemos un dos contra uno contra el líder... ¡Vamos a intentar! ¡Ah! Está bien. Hacemos a hacerle asistencia. ¡Ah, pues yo haría dos ataques! ¿Qué tiene para dos ataques? Tiene para dos ataques. Además, como va el tío, mola, ¿sabes? ¡Ataca! Me la pela tú. ¡Ataca! Tiene un 95% de precisión para darle. O sea, es que va el tío en plan... ¡Caé! 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 Esto lo peor. Esquivo. Venga, tiene un hechísimo. Bueno, he esquivado, he bloqueado. ¡Muy bien! Me la falla, ¿eh? Bueno, bueno, el mérito sigue siendo nuestro. No sé. Vaya, mira, este ha superado chico. Pues, macho, con el pinchito de los cojones, ¿eh? ¡Joder, macho! Es un aguijón, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! Ahí está. No me ha bloqueado, tío. Un puto... Es que no teníamos puntos para bloquear. Eso ha sido lo mal. El siguiente turno ya... Bueno... Tú no tenías otra. ¡Vamos! ¡Vamos! No podemos bajarlo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Hostias, tú! Me ha salido aquí otro... Un competidor. ¡Ah, te vas a caer! Este no es un asesorador. ¡Hombre! ¡Oh, mire! Me va a bajar. Este va a tocar... Esto es lo malo que va a venir aquí. No nos va a dejar salir, tío. Esa es la putada. Ya. Vamos a estar aquí. Venga, al asfardeo. Tira, tú vela. ¿Puedes atacarlo? Tenemos potas aquí. A ver si podemos ir rápido con este. Esa perdida, Volcanmar. No le veo yo mucha cara de Volmar, ¿eh? No. Será un bastardo. A ver, golpe de costilla. Golpe de costilla. A ver, golpe de costilla. A ver, que la mago. A ver, que la mago. Me descojo. Este turno de la misma edad la tenemos aquí, quizás. Matada era el líder. Matada era el líder. Matada era el líder. Este es el brazo. Sí, bastante. No hace mucha gracia porque el tío se pone en evasión, ¿sabes? Lleva armadura pesada. No debe ser tampoco muy rápido. Creo que debería tener hasta evasión negativa. Ese es el otro. Creo que está dando vueltas. No es que se queda dando vueltas todo el día. Va a por tiempo. ¡Oh! Ha subido a donde Miguel. Pues da duelo de tiradores. Eh... Tío, eh. ¡Eh! ¡Ah, puta! Además te llamas el polvo antes. Ese está herido. Ese es el que antes le hemos metido. ¡Taca, taca! Ah, que tengo. Claro, sí. Es que este es nuestro... Manuel, Manuel. Manuel es muy bueno. Manuel es un hombre que ya ha venido con experiencia. En estas ciudades. Bueno, a ver. ¡No! ¡Dejaraos en paz! ¡No! ¡No! ¡Venga ya! Adiós. Adiós. Bueno, tío. Me cago en la puta. Bueno, igual estaba hecho ya. Estaba claro que iba a pasar. Bueno. Cuando lo hemos puesto, lo hemos puesto. Hombre. Me jode por la piedra bruja, pero... Sí. No es un interés real. El Boa ha cumplido su vida, tío. ¡Ah, ya que va bloqueado! ¡Acojonante! Y contra ataque y todo. ¡Oh, oh, oh! Y se lo carga. ¡Qué bueno eres! ¡Qué profesional! Es que... ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Racha total. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Bueno, venga, venga. Bueno, venga. A ver. A ver. No vamos. No, 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 no. No va a falta que este haga otro bloqueo, ya. No. No, no. No, no. Si una, una vez ya te comes una... Yo preferiría bloquear al otro que está atacando que a este. Porque este te va ahí pinchando con la boca y tal. No, pero que te lo cargas. Si te ha un toque. Quiere morir. Si te ha dado es un critico, tío, ahí para... Tienes dos ataques, eh. Tío, está muy entero, me acaba de moler. A ver, un bloco este. ¿Sí? ¿Sí? A ver, si es que es un asquero, tío. Yo no sé por qué se ha puesto el... Pues a la bardero que apoya quien hay que apoyar. Yo lo veo claro. Hacer un aislamiento ahí, guapo. Sí, para que se hace que le dispara. Nah, ese es duro, el cabrón. Se le pega a la puerta. Bueno, el otro está ahí que... Si nos movemos, nos dispara. No puedo disparar, no hay que dejarlo. Es que no puedo. Está oculto en el dinámico. Mira, que mirarse como un disparo tampoco me parece preocupante. Vale. Para que rico... Vaya mierda, me he esperado algo. Devuelve la verdad. Puta. Un poco en plan... A la bardero va por el jefe y le pillamos el cortante. Hijo puta. Y a la suerte. Es que no vamos a llegar a la jefe. Sí, ahí viene. Pero al de la derecha, sí. ¿Llegamos, seguro? De hecho... No metemos dos. Me follaría esto. Yo diría que... Me follaría esto. Porque atacamos... Y... Podemos luego debadir. Y lo dejamos. Y además lo dejamos bastante blanco. A la bardero apunta en bici hoy. No quiero decir nada. Hoy está motivado. Su amigo, Punky, caído. Yo creo que está... A tomar por. Bien, Sai. Bien. Ahí te he visto. Oh. Oh. Ya está, ya está. Perfecto. Piedrote. Ahí ya está. Ya, Sai. Ya has hecho trabajo. No te puedes ir a la casa. Ya, pide el cambio. Pide el cambio. Pide el cambio a... Estaría bien que pudiera haber cambio. Entra el número... No sé, alejarlo un poco. Por si acaso nos dispara el arquero mamón. Ahí ya está. Ya se han rendido, tío. Me cago en la boca. Pero qué blanditos queso de joder. En serio? Ya. No tenía el liderazgo. No tenía el liderazgo. Es que siempre que intentamos hacer la misión de matar, siempre huyen los cabrones a la primera vez. Pero si no nos hemos cargado casi nadie. Ya ven, 10 minutos. Un matar 4. Pero por el líder... Es cierto que no se que es... ...un más impacto cuando mueren. Aún no de los líderes. Es que el líder ha muerto el héroe que tienen. Su pirata ha muerto y... Claro. Y el líder también ha sido un fuerte morato. No puede ser, macho. Bueno, a ver, por lo menos. Bueno, a ver. Hemos ganado. Solo eso le vais a dar. A ver, a ver. Hace como. A Miguel, joder, macho. Es del fracán. Miguel siempre... Joder, tío. No nos dan puntos de... Va a sobrevivir. Ya está así. Esto va a ser un training de... Esto es... Recuperación total. A punta manera. Bravo. Bravo. Y le han dado un avance mental y todo. Y dos puntos de habilidad. Vemo, eres un héroe. Vemo, eres un héroe. Vemo, eres un fuera de la. Dos puntos de habilidad. T Br Indiana del pueblo. Vemo, eres un héroe. Vemo, eres un héroe de телефон. Vemo, eres un héroe. C outward con tal que hace más. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!